Los campeones de esta mañana, mi única calidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Vamos! 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 Vamos a pasar. ¡Dios! ¡Abre, cuérosa! ¡Cuéros! ¡Déjame, Margarito! ¡Vántame! ¡Una, dos! ¡Vántame! ¡Quién, Margarito! ¡Abre, cuérosa! ¡Ese le distinto, ésele! ¡Muchas gracias! 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 ¡Vamos! 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 Tres, 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 tres ¡Vamos! ¡Vamos, tres, tres, ti! Es otro lugar ¡Vamos, tres, tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!